Una experiencia de conducción y de vanguardia. El carenado aerodinámico y la ergonomía de su diseño le entrega comodidad a usted y a su pasajero. ¿En quién es ahí hacia el carenado para lograr un 13% más de mejora en autopista? ¿Listo por una ronda entusiasmante? Gracias a su manubrio más alto, apoya pies más bajos, la regulación de la suspensión más cómoda y un asiento más grande para su pasajero. La SRS es la motocicleta deportiva más cómoda de la gama. La conducción innovativa con un par motor de 190 mN y 110 CV con un simple giro de la muñeca. El motor ZF 7510 y la batería de iones de litio de 14,4 kWh de nuestra SRS permiten una eficiencia de vanguardia. Gracias a nuestro sistema operativo inteligente, Cypher 3, y el control de estabilidad Bosch, la nueva SRS alcanza el equilibrio perfecto entre potencia y control, marcando la norma de prestaciones superiores. La SRS es una de las motocicletas más inteligentes en la carretera. Todo lo que necesitas saber está centralizado en su tablero a todo color y personalizable. Cualquier otra información la gestiona nuestra app de última generación que les permite personalizar y revivir su ronda y le proporciona información sobre los datos de su motocicleta. Pero para entender a fondo nuestra Zero SRS, tiene que conducirla.